Tengo el sueño de ir al mundial y nadie me lo va a quitar. Esta es la palabra del hombre, Raúl Fernández, dos semanas antes de convertirse en superhéroe para ponerse la blanquirroja y defender su arco ante el duro enemigo Charrúa. Domingo al día viajó hasta Los Ángeles, California, para tener un mano a mano con el arquero del momento en los Estados Unidos. La figura del último amistoso, Corea-Perú, nos habla del partido clave ante Uruguay. Depende de nosotros, nada que matemáticamente ni nada de eso, así que eso también nos hace sentir más tranquilos. Nosotros ganando de Uruguay y ganando de Venezuela, pues nos metemos ahí, ¿no? Sabemos que el rival juega muy bien, pero la verdad que son igual que nosotros, tienen dos piernas, dos brazos, así que no hay nada que temer. No me importa si juego feo o bonito, pero lo que quiero es ganar. ¿Tenemos alguna ventaja o algún plus contra Uruguay? Sí, lo jugamos en casa, es sentir la localidad, ¿no? Porque tampoco lo pienso perder. Entonces, ahorita, todos estamos pensando en que esos son tres puntos fijos. No pasándonos de confianza, no menospreciendo al rival. Esta semana, Raúl jugó de visita ante el Chivas USA en Los Ángeles. Su equipo, el FC Dallas, está a mitad de tabla y muy cerca de clasificar a un evento internacional. Domingo al día, llegó al Start Hub Center, el estadio donde juegan las Chivas USA de local. Raúl Fernández está calentando ahí en la cancha y vamos a jugar su partido. Luego de varias fechas, el equipo de Superman Fernández se reencontró con el triunfo, teniendo el peruano dos intervenciones claves. Fernández no encontró el espacio que necesitaba en Francia para mostrar las cualidades que lo pusieron en la selección. Pero encontró en el fútbol norteamericano un lugar para desarrollarse. Igual no me quita el sueño de poder volver algún día a Europa y más aún también a Francia, ¿no? Que quiero una revancha con allá, me parece una liga importante, me gustó mucho. En aquella época de suplente en su equipo, pero titular en la selección, las miradas estaban dirigidas a ese puesto clave donde no se admiten errores. Marcarián siempre le dio la confianza. El profe también me decía que también recibe muchas críticas al ponerme y todo eso, pero creo que uno trabajando como lo venía haciendo, pues creo que durante los entrenamientos me iba ganando un lugarcito. Y tú venías de ser suplente, ¿no? Sí, claro. Y te ponían de titular. Ahora esos que tenían dudas de él, llaman a Raúl uno de los indiscutidos en el equipo de todos. En su liga es una verdadera estrella, al punto que en su primera temporada jugó el All-Star Game, partido que reúne, por los votos de los fans, solo a lo mejor del torneo. La verdad que amo mi país, estoy acostumbrado a las tapas de los diarios, que a veces toman cosas buenas o ponen cosas malas. Estoy pasando por un buen momento, pero eso, como lo dije, cada uno de nosotros se tiene que ver reflejado el buen momento que estamos pasando en el club, en lo colectivo. Justo es en lo colectivo donde Perú empieza a preocupar. Juan Manuel Vargas, por ejemplo, llega sin fútbol. Fernández, antes de saber la noticia, pidió que se le convoque al loco. ¿Le haría bien al grupo? No, yo creo que es un jugador importante. No, estás hablando como que esté, no sé. No, yo creo que es un jugador importante en la cual ahorita, pues, como yo, no estuve jugando. Entonces, igual, me parece que se le merece, hay que respetarlo igual, ¿no? Por más que no esté jugando, por más que salgan y digan que no va a jugar y todo, etc., hay que respetar porque, sí, el loco juega y mete dos goles y todo el mundo se va a agarrar y mete la lengua al bolsillo, ¿me entiendes? Entonces, hay que respetar. El fútbol es, lo lindo del fútbol es esto, ¿no? Que a veces dejas que la persona se hable mal de ti y cuando te toca, los callas. Así que, eso es lo que nosotros como jugador disfrutamos, ¿sabes? Que a veces tanto todo el mundo que habla mal de ti, después hace dos, tres goles y para jugador, pues, está perfecto, ¿no? Calla todo el mundo. Paolo Guerrero es otro de los que ha confesado no estar en un buen momento físico. No, él va a aparecer. Es así, es un monstruo jugando. Él, Jefferson, Claudio, siempre, siempre, y son jugadores importantes. En Estados Unidos no se concentra. Raúl anda de civil y solo almuerza con el resto de sus compañeros el día del partido. No tiene horarios restringidos ni voras prensa que los vigile y acuse. Que te dan la confianza, ¿no? Y ya depende de uno si cuida el puesto de trabajo, no. Si tú no rindes en tu puesto, después no te quejes si el siguiente semana no juegas. Aunque no lo creas, el futbolista peruano se cuida más que cualquiera. Aunque te parezca gracioso, aunque todos los televidentes después vean esta nota y venían, está loco. He conocido jugadores que, la verdad, que me parece increíble, la verdad. Pero a veces los de aquí, como te digo, se van, se pasan de la raya. En cambio en Perú yo creo que los jugadores peruanos se cuidan más. Raúl Fernández es ahora padre de tres hermosos niños. Noa de cinco, Raúl Isaac de dos y Mía de tan solo un añito. Que yo, la verdad, sinceramente, prefería a hombre, pero ahora me doy cuenta, lo mejor es tener una niña. Te has cambiado la cara, Raúl. Sí, es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida y se me cae la baba por ella, la verdad. El arquero no se olvida de sus raíces y tiene claro que la U saldrá campeón. Que están por un buen camino, lo sigo, veo los partidos cuando puedo. Y la U, pues, la última vez que quedó en el grupo par, campeonamos. Así que no va a ser la excepción. Raúl Fernández ya quiere jugar el Perú-Ruguay del 6 de septiembre. Pero lo que más desea es llegar a la Videna y vivir los momentos previos. Pero ya te toca bailar, ¿no? No, hay que dejar las cabras así, que baile Claudio, que baile los que siguen bailando, que baile Joel, que baile eso. Para seguir así, de repente hacemos un cambio. No, no. Que siga bailando Claudio, que Pacero Blanco lo está haciendo bien, la verdad. Está para el show de los sueños de Gisela. Ya depende de él si decide, ¿no? Pero sí, sorprendió a todos, sorprendió a todos. Porque decían, bueno, el Blanco baila bien. El arquero de la selección pasa por un buen momento, al igual que muchos de los convocados. Es momento que los hinchas no solo se pongan la camiseta, sino que la suden y alienten hasta que se acabe el partido. Yo creo que sí, hay equipo, no hay equipo. Hay equipo para jugar y ganar un mundial, la verdad.